Ha hecho la falta y bueno, él estaba en su zona que era el centro del campo, donde no ha salido en todo el partido del círculo del centro del campo y desde ahí dice que ha visto la falta en el borde del área. Nos han metido el gol y nos vamos al final sufriendo un partido que estaba totalmente controlado. Al final le digo que tengo un poquito de actitud porque esto es una categoría profesional, las futbolistas viven de esto y hay que darle la importancia que merece. No se puede venir un domingo aquí a tomar el sol y hacer lo que ha hecho, hacer lo que ha hecho, con esa falta de respeto que ha tenido sobre todo a los profesionales que nos estamos dejando la vida para salir adelante en esto. Entonces, pues bueno, un partido en el que solo ha existido un equipo, que ha sido el Alhama, al final se nos complica la vida por un capricho del arbitraje. Muy molesto, ¿no? Con su actitud, de hecho, y ya expulsado en el banquillo cuando quedaban menos de cinco minutos para el final. De hecho, ha alargado el tiempo de añadido, ya había dado dos minutos y ha hecho el alargue. Sí, sí, admito los errores, todos somos humanos, yo me equivoco, él se equivoca, me ha dicho también que soy muy malo, bueno, todos nos equivocamos y hay que saber también en los errores, hay que también saber disculparse. Lo que no puedo tolerar es la falta de respeto que ha tenido hacia estas jugadoras que son profesionales por ambos equipos y del cuerpo técnico, porque un presupuesto de esta categoría triplica y cuatriplica los que él está acostumbrado a pitar normalmente, que son equipos de tercera división. Por lo tanto, creo que nos merecemos un poquito de respeto por los árbitros que están viniendo. Cuando vienen las árbitros, muy bien, muy bien, pero cuando están viniendo los árbitros nos están faltando el respeto en nuestra casa. Somos el único equipo de la región de Murcia que está en esta categoría y creo que merecemos un respeto y no se nos está dando. Al margen de eso, has hecho varios cambios a la hora del once titular, empezando por la guardameta. Bueno, tengo dos porteras para mí que son titularísimas. Laura lo estaba haciendo sensacionalmente bien, pero al final también se merecía a Mutri su oportunidad y creo que lo ha hecho bastante bien. La portería es una de las cosas que menos quebraderos me tiene que quitar de cabeza porque tengo dos porteras súper, súper profesionales, súper buenas personas y con unas condiciones espectaculares ambas. Y después le has dado unos minutos a Erika, después de salir de una lesión, primeros minutos oficiales en el equipo después de su vuelta. Sí, después de cinco jornadas puedo decir que las 20 jugadoras que tenemos en plantilla con fichas porque Andrea Carías Tenero no podrá jugar por un problema en el trafe, la hemos usado ya, eso también quiere decir de la calidad de la plantilla y del buen trabajo que están haciendo todas. Muchas gracias, Serratri. Y suerte. Próximo partido fuera de casa, ¿no? Sí, siguiente partido al Daya. Sabemos que es un partido complicado, como está siendo todo en esta liga. Esperamos poder sumar allí porque es nuestra obligación. Gracias. Hasta la próxima. Violeta Aquiles, quinta temporada en el club con 20 años y no sé si ya te estás notando que has notado toda esa progresión que has llevado a lo largo de estas temporadas pese a la grave lesión que tuvisteis en la rodilla que ahora está dando sus frutos. Porque te hemos visto en todas las pugnas, en toda la lucha por el balón y por supuesto, en el primer gol del equipo de la dama. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, pues sabíamos que era un equipo rocoso, fuerte arriba y lo que teníamos que buscar era por fuera. Randy confía en que yo salte y que vaya bien de cabeza. Y bueno, así ha sido el gol. O sea, Marina centra y cojo el hueco para poder rematar. Y sobre tu progresión en el equipo, ¿cómo lo valoras tras estas temporadas que llevas ya vistiendo de azul? Mira, empecé, llegué aquí siendo una niña, la verdad, tenía 16 años creo y yo era como un salto más porque era otra categoría y bueno, pues yo me he visto que tanto gracias a la categoría como al entrenador que da marcha, que da ahí impulso, pues he ido progresando hasta ahora que es una categoría nueva, pero es mejor. Te vimos ya marcar en el partido de presentación del equipo y ahora ya lo haces de forma oficial. ¿Cómo te sientes tras ese gol? Pues tenía ganas de que llegara porque para mí es un plus de confianza. Yo creo que también, aunque desde fuera puede ser que se vea bien, no lo sé. Yo necesitaba ese gol, necesito más para poder sentirme mejor y ayudar al equipo. El próximo rival, el Aldaya, ¿cómo crees que puede ser ese partido? Y luego, si crees que va a seguir confiando Randy Lecce porque ha recuperado la titularidad que no tuviste en algunos partidos, ¿no? Yo creo que el Aldaya es un equipo nuevo, pero yo creo que va a ir fuerte. Jugamos en su campo, así que juega un poco con ventaja, pero no nos vamos a achantar y vamos allí a dar todo lo que tenemos. Y respecto a Randy, pues yo le voy a seguir trabajando para que siga confiando en mí. De tus rodillas no te notas nada, ¿no? De tu lesión grave del ligamento cruzado. Nada, yo me siento segura y voy a por todo. Muchas gracias. 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 Gracias.